Una reunión muy productiva entre Jean-Claude Juncker y Theresa May. El presidente de la Comisión Europea y la primera ministra británica mantuvieron un encuentro en Bruselas en el que lograron muy buenos progresos, aunque no especificaron en qué ámbitos. May debe certificar esta semana en la capital belga el acuerdo definitivo sobre el Brexit. Hemos tenido una reunión muy productiva, hemos avanzado y hemos dado suficientes indicaciones a nuestros negociadores para que sean capaces de resolver las cuestiones pendientes y que comiencen el trabajo inmediatamente. Tengo previsto volver a Bruselas para asistir a nuevas reuniones con el fin de debatir cómo podemos completar este proceso de manera que satisfaga el interés de toda nuestra gente. La primera ministra británica volverá a reunirse con Jean-Claude Juncker este sábado en Bruselas para continuar con las negociaciones correspondientes a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un encuentro previo a la cumbre comunitaria extraordinaria dispuesta el domingo, en la que debería firmarse el documento que sentará las bases de la futura relación comercial entre ambas partes.